El acceso a las telecomunicaciones se ha convertido en una necesidad. Por tal motivo, el gobierno sandinista a través de Enatrel instaló internet libre en 70 parques ubicados en municipios de todo el país. En Tisma, con mucha alegría esperaban la activación del servicio. Excelente, porque en la actualidad tenemos que gastar mucho dinero, sobre todo los estudiantes, que ahí tienen que ir al Ciber y la hora vale 12, 14 foros. Uno de los mayores provechos que nosotros vamos a tener como juventud es estar conectados a las redes sociales. Vamos a también promover beneficios como estos que nuestro gobierno de Reconciliación Unida Nacional nos brinda en el desarrollo y promoción de la juventud sandinista. Es un gran avance tecnológico que tenemos en nuestro municipio, porque la mayoría de los jóvenes se ponen en este parque y ya con la tecnología al alcance de ellos, sentimos y sabemos que vamos a seguir creciendo y desarrollando nuestro municipio. Y sobre todo, el joven va a estar al alcance de la tecnología y dándose cuenta de los momentos que está viviendo nuestro gobierno. También en el Istmo de Rivas, gozan del Wi-Fi. Adultos, jóvenes, niños y niñas se dan cita para sacarle provecho a las redes sociales. No podíamos, teníamos que estar yendo a los ciberes. De esta manera nosotros, como juventud, nos sentimos tan orgullosos porque nos va a ayudar a mejorar nuestra manera de comunicación. Entre la juventud que está en nuestro municipio, en nuestra comunidad y en el país entero e internacionalmente con nuestros familiares que tenemos fuera del país. Creo que esto es uno de los avances y las bondades y la grandeza del proyecto de revolución, porque la juventud y mujer son protagonistas fundamentales para este proyecto. Y la juventud debe alcanzar mayores niveles de comunicación que les pueda ayudar a los chavalos a hacer sus tareas, comunicarse con el mundo, pero de forma responsable y que pueda servirles para la vida. En el Tumaladalia, los norteños ya no tendrán problemas para acceder al internet. Es un avance más para nuestro municipio. Vamos a tratar de que eso que viene a la comunidad sea mejor desarrollo para los jóvenes que estudiamos y que tenemos en la universidad trabajos. Descargar más aplicaciones en nuestros teléfonos nos sirve para tener más acceso. Teníamos limitaciones con lo que era el internet, porque nos tocaba viajar de noche para tener mayor acceso a los ciber. El municipio es grande, el desarrollo poblacional ya es bastante mayor, entonces los ciber solo son cuatro, entonces hay abundantes de personas en los ciber y esto nos viene a facilitar malas cosas a nosotros. Yo soy de largo y ahora va a estar aquí internet gratuito para investigar nuestros trabajos documentales y aprovechar más que todo de forma positiva este proyecto. Los trabajos estuvieron a cargo de personal de comunicaciones, que se movilizó a los cuatro puntos cardinales para llevar este beneficio a la población. Pueden estar conectados 500 usuarios, la velocidad de banda de ancho es de 20 megas y por cada usuario viene saliendo a 2 megas cada uno. Se hace el replantamiento por donde va a pasar la ruta desde la antena más cercana o el punto de conexión, se hace la instalación de los derrajes, la instalación de la fibra y posteriormente a eso se llega a armar la caja, todos los componentes electrónicos, tanto pasivos y los componentes de fibra para hacer la conexión con la antena, que es la que va a transmitir una señal de alrededor de 150 metros y un ángulo de 180 grados. De igual manera, en los próximos meses se instalarán 70 aulas tecnológicas en las mismas municipalidades.